¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos aquí en la zona centro de Vallarta, en el Hotel Rosita, en donde lamentablemente hace unos momentos he encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, una mujer de origen extranjero, es la única información que se tiene. Y de acuerdo a la información preliminar que se está manejando aquí en el lugar de los hechos, pues bueno, hace unos momentos, aproximadamente entre la 1 y la 2, 2 de la tarde, el personal de aquí, de este hotel, pues comenzó a tocar a una de las habitaciones localizadas en el cuarto piso. Empezó a tocar debido a que se le vencía el cuarto a una mujer de origen extranjero, quien ya tenía días aquí hospedada en este hotel. La situación es que cuando se le venció el cuarto, la persona no había salido, no había entregado la habitación, es por ello que el personal de seguridad acudió a tocar la puerta y al ver que no había respuesta al llamado, pues bueno, abrieron y se dieron cuenta de que la mujer se encontraba acostada en la cama, en posición boca abajo, sin vida. Inmediatamente solicitaron el apoyo a una ambulancia, en este caso esta que tiene usted a la vista, de la empresa AC Health, de la empresa, es una empresa privada de ambulancias, la cual rápidamente llegó aquí al lugar de los hechos, los paramédicos ingresaron a la habitación, en donde al revisar a la persona, pues manifestaron que la misma había fallecido. El dato que sobresale, el dato que le han informado a las autoridades, es de que al parecer la mujer dejó unas notas, lo que hace es sospechar que la mujer se quitó la vida aquí en el interior. Comentan que entre esas notas, pues comenta que no hagan nada por salvar su vida, que ella ya está por morir y es su deseo que no hagan nada por ella. Hay algunas notas, hay algunas pertenencias, de acuerdo a lo que se comenta, como les comentamos, de manera preliminar, en donde manifiesta, esto es para fulanito, esto es para sultanito, y las notas, las notas tienen fecha del día 13 de mayo, es decir, hace tres días. Sin embargo, al ser revisada por los paramédicos, se dan cuenta de que al parecer, la muerte de la misma sucedió el día de hoy. Es decir, la mujer ya tenía días planeando quitarse la vida, presuntamente, aquí en el interior de este hotel, en donde se hospedó hace unos días, y que lamentablemente hace unos momentos fue localizada. De momento, es la información que se tiene el personal de las ambulancias y el personal de la policía turística que ha llegado a tomar conocimiento de estos hechos, se encuentra aquí en el interior y exterior, está en espera del arribo del personal de la fiscalía, ya toda vez que el agente del Ministerio Público ha sido enterado de los hechos, y les ha informado, pues les ha solicitado, se dé inicio al llenado de los registros policiales correspondientes, en tanto que arriba el personal de la policía investigadora para dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Van a revisar si efectivamente se trató de un suicidio, o si la mujer murió por causas naturales. El caso, pues, es de que sí está confirmado que una turista de origen extranjero falleció aquí en el interior del Hotel Rosita, y a consecuencia de ello, pues, se encuentran las autoridades aquí tomando conocimiento de este lamentable caso. Soy Adrián de los Santos, de Noticias PB, nos vamos a dejar con esta imagen, y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de Internet de Noticias PB. Muy buenas tardes.